Hola, me llaman Romeo, es un placer conocerla Que bien te ves, te adelanto, no me importa quien sea él Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, a ver que no has conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar tu desnudez Si quiero, relájate que este martini calmará tu timidez Y una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, a ver que no has conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente I'm back I'm back It feels good to be king Gustoso Gustoso Hey Listen I know what you like How about you? How about you? You and I, me and you Bailamos a chat Y luego you and I, me and you Terminamos en la casa Que rico How about you and I, me and you Bailamos a chat Bailamos a chat Y luego you and I, me and you Terminamos en la cama, vamos en la cama Papá de you and I, you and I Me and you, me and I, me and you Me and you, you and I, you and I Papu and you Ay chichi Chora guitar Llora El novio es un insípido aburrido Que eres bogata y el tan frío Dice tu amiguita que es celoso No quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata Y no eres un dolor No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía Mía, mía No te hagas la loca Eso muy bien ya lo sabías Si no te casas El día de tu hora Le digo a tu esposo Con risas Ya solo es prestada La mujer que ama Porque sigue siendo mía 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 Dicen que un clavo saca un clavo, pero eso es solo rima No existe ninguna herramienta que es el que me llamo No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si no te casas en la aventura, le digo a tu esposo con risas Que solo te has prestado a la mujer que le ama porque sigues siendo mía Mía, mía, mía Te deseo lo mejor Y el mejor Soy yo The King You know your heart is mine And you'll love me forever You know your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Y eres mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu喜s en la idea No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si no te casas en la aventura, le digo a tu esposo con risas Porque solo estres a la mujer que ama porque sigues siendo mía La mejor versión de mí No la conociste tú Porque siempre me frenaste Con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera No olvide hasta de serio La mejor versión de ti No la he merecido yo Reconozco cada fallo Estropeé tu corazón Por complejos de ser rey Mi forma devastadora Ignoraba tu corona Y hoy se cambian los papeles Acabó mi suerte Los llantos que he causado Los pago con creces Por mi dictadura Por mis idioteces Termino en un remix sufriendo por perderte Es que estoy aquí Observando la mejor versión de ti Es el karma de la vida Bien lo que me toca Hoy que ella no eres mía Yo te haría mi esposa Malgaste tu tiempo Arruiné tu cuento Tú fuiste demasiado Y yo poca cosa Y a ti estoy aquí Observando la mejor versión de ti Yo te hice sufrir Tú viviste la peoración de mí Más ya te amé Ok Nadie na Ay mami Te quiero morir Pero me llegó el momento Y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida Que no debo verte Desde que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas Porque valgo mucho más De lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Sé que te perdí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo Tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar Un poco más las rosas Por fa no me insistas Tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples Lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Nadie estoy aquí No merezco la mejor versión de ti De ti Maldito sentimiento Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces me vas a dejar el novio que tú tienes Y dile que tú no lo quieres Anoche me soñé contigo Y el imbécil de tu prometido Al igual que en el presente Está en la cama Me pongo sexy Y él como si nada Que no se quede cuando te haga mía Y como Frankie Ruiz diría Tú con él La historia que pronto termina Déjame ser tu maravilla Querido ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste Que él no te va a hacer bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer De que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver Si pruebas no vas a volver No Austin, baby Baby, ¿por qué tú sigue ahí? Ven incómoda ahí Escápate conmigo Nos vamos del país Tú queriendo irte Y él no te deja ir Tanto gym Pero él no te hace feliz No fija tanto Deja el salgamos Que sepa que no te causo Un orgasmo en la habitación Con él no sientes satisfacción Porque sigas con él Si borracha me confesaste Que él no te va a hacer bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver No Porque sigas con él Si borracha me confesaste Que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Es que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver No Es de ser Alcalde Ustedes saben quién es el mejor en esto I'ma let my baby boy remind you who's the king ¿Quién eres tú? Para alvear y presumir mejor pregúntale a ella ¿Quién es quien es el hombre que la eleva a las estrellas? ¿Quién de los dos la hizo sentirse más mujer? ¿Quién eres tú? Para retarme y hacer de ella una competencia Más te aseguró que sin fan de lo que leas Fui su extasis intenso de placer Yo también Yo también Yo también La amé con mis locuras de poeta y inforia por ella Yo también Le ofrecí un amor al horror Con una sonrisa Con una sonrisa Alumbra van las mañanas Yo también sentí Que ya fue mi todo No sobró pasión Entre las sábadas mojas Habla ¿Quién eres tú? Para sentirte superior dueño de ella A ti te quiso a mí, mi amor, algo de veras Con Colón yo navegué toda su piel Yo también La amé con mis locuras de poeta y moría por ella Yo también Le ofrecí un amor al horror Malgrada Yo también la amé Y le entregué el alma Con una sonrisa Que alumbraba mis moñanas Yo también sentí Que ya fue mi todo No sobró pasión Entre las sábadas mojas Yo también sentí Que ya fue mi todo Yo también solo vivía por ella Y si la pedía Le conseguía la luna llena Fui su amigo Fui su amigo Un buen amante A su merced Y si la pedía Yo también la amé Lo mío fue puros sentimientos Sobrenatural Algo perfecto Yo lo entregué todo Yo también la amé Fueron mis caricias Fueron mis caricias ardientes Tan fuertes los besos calientes De miel Que la dejaban ebria Soñando despierta Yo también la amé ah, 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 ah Oh, ah, ah Y no me hagas el estilo Oh, oh, ah Ataca, Cucco Descubrí sus emociones y mil aventuras Le entregaría a la luna todo por ella Un amor imparable todo le di Fui su tierra, cielo y mar, la hice feliz Puerto Rico, la sangre me llame Su Marvin ¿Estás listo para jugar? Oh yeah A post de los sentimientos y jugué a fuego lento Con amor Me enfrenté a la competencia olvidando su indolencia Ahí fue mi error Por un complejo de Quijote fui llevando este derroche De mal a peor Mi alma es la ruleta rusa, mi rival que es tan astuta así se aprovechó Y como ven no soy un ángel con buena intuición Me lanzé a quemar ropa y ella me venció Perdí Perdí Jugué con una diabla que se experta en esos juegos del amor Y perdí Sus fichas y barajas no le fallan más, no tienen un pasión Perdí No fui el primero ni último que pierde Y si ella retornara y se conmueve La reto a otro duelo y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón Yo valoro a la mujer por nacer de una mujer Y aún te amo en mi peor momento Nadie puede comprender mi religión por tu querer Eres mi diosa y yo por ti hasta muero En cualquier momento, momento, momento En cualquier momento Soy capaz de lo incapaz por ti mi cielo Hago un pacto con el diablo y le ofrezco Mi alma entera sin pensar en mi futuro Si ha de ser por no perder tu amor Te regalo tú a mi sangre y mi fortuna Me hago astronauta pa' llevarte a la luna Cuando sea, como sea, si deseas Por ti nada un mar profundo Te siento una velita en mi armario Luego de su laboración Porque eres mi santa y solamente creo en Dios y en mí, mi amor Pongo en ti toda mi fe Pongo en ti toda mi fe En tu cama, batizándome en tus aguas Por ti ayuno y no me importa el tiempo En cualquier momento Yo no sé pelear Pero por ti es posible que desafías a un león si me lo pides Me convierto en tu tarzán Tú eres quien manda en este humilde corazón Mi devoción por vos siempre pondré primero No hay otro hombre que te ame como Romeo Tú eres ángel celestial, mi pan y vino Y en tu templo quiero morir Te siento una velita en mi armario Luego de su laboración Porque eres mi santa y solamente creo en Dios y en mí, mi amor ¡Hasta la velita en mi armario! Te enciendo una velita en mi armario Luego rezo una oración Porque eres mi santa y solamente creo en Dios Y en vos Mi memoria ha conservado lo que se ha llevado el viento Y yo estoy estancado en esos tiempos Cuando tú me amabas y con gran fulgor sentía tus besos Dime, quítame esta duda ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me erizaba la piel? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo hacía esa mujer? Algo no anda bien Escucha las palabras Esta noche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Mal invitadora Dime, tengo unas preguntas Dime, tengo unas preguntas Donde fue bajo la lluvia que te di ese primer beso Dime también, relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame 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 que me enciende en el sexo Confírmame que me encanta de tu cuerpo No es la primera aventura Quiero detalles en el cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora Esta noche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Mal invitadora Dime, tengo unas preguntas Donde fue bajo la lluvia que te di ese primer beso Dime también, relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo No es la primera aventura Quiero detalles Será tu cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora ¿Quién era así cuando yo te conocí? ¿Quién es esta imitadora hoy en su lugar? ¿Quién es esta imitadora hoy en su lugar? ¿Quién es esta imitadora hoy en su lugar? Que regrese mi amada porque tú no eres tú Encontré un cabello tuyo en mi cama Me quedé pensando dónde estás ahora Te esperaba hace un par de horas Tengo el presentimiento de que no andas sola No me has escrito ni siquiera un hola Tú sigues envolviéndome Con la misma historia Cuando te veo se me olvida todo No quiero hablar prefiero hacerme loco Quitándote la ropa poco a poco Aullando como loa Así que no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y haces lo que haces conmigo Explícame Si estás conmigo y estás con él Así me busco otra yo también Y simplemente la pasamos bien Decídate porque yo sé Que a ti te gusta como lo hago yo A quien engañe no digas que no Por algo siempre acabamos los dos Comiéndonos, baby Qué suerte que tengo mala memoria Sólo me acuerdo de la gloria De cuando hacemos el amor Con la misma historia Cuando te veo se me olvida todo No quiero hablar prefiero hacerme loco Quitándote la ropa poco a poco Aullando como loa Así que no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y le haces lo que haces conmigo Y a mí tú no me coges más de vender Beba te esperaba Y tú revolcándote en otra cama Sabiendo que con él no sientes nada, nada Yo soy el que te lleva las nubes El que te sube El que con besos te caliente Y rápido tú fluyes Yo soy el hombre que te pega la pared El que te quite el estrés Tú tiemblas cuando me ves Es que ya yo sé lo que pasa ¿Por qué te disfrazas? Cuéntale ese bobo Cómo te lo vi en la terraza Y le revelo Te puse en los ojos Un paipelo Tenías ropa interior de terciopelo Todavía en mi sábana Se encuentra tu cabello Yo sé que tú no superas Cuando te muerdo el cuello El king Si él supiera Que tú nos divide en el calendario Loba sin dueño no tiene horario Tú te has convertido en un mal necesario Y él se come tu cuento Lo que tú le digas como un niño te lo creeré Y yo disfruto de tu piel Viviéndome el momento Aullando como loa Así que no te perdona Si mi cama te añora O el que ella se enamora Si pasa una noche contigo Y haces lo que haces conmigo Aullando como loa Seguramente en este momento Te estás preguntando cómo lo hacen Señores en la Champions League W Yandel The King Romeo No quieres enamorar Chris Jedi Gaby Music Los campeones del pueblo W con Yandel Aullando como lo haces conmigo Aullando como lo haces conmigo Gaby Don't care if I sound crazy But you never let me down No When the sun's up I'm still It's not laying in your bed Say oh Ooh 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 Got all this time on our hands Might as well Might as well Cancel our best Yeah I can stay here But I Lifetime This one like the dog And throw out the cake Can't fight this no more It's just you and me And there's nothing I Nothing I I can do I'm stuck with you Stuck with you Stuck with you So go ahead And draw me inside Baby run your mouth I still wouldn't take Do you Stuck with you Stuck with you Stuck with you I'm stuck with you Stuck with you Stuck with you There's nowhere we need to be No, no, no I'ma get to know you better Kinda hope we're forever There's nobody on this street If you told me that the world's ending Ain't no other way that I could spend it Ooh 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 Got all this time in my hands Might as well cancel our best Yeah I could stay Yeah Forever So lock the door And throw out the cake Can't fight this no more It's just you and me And there's nothing I Nothing I I can do I'm stuck with you Stuck with you Stuck with you So go ahead And drive me insane Baby run your mouth I still wouldn't change Stuck with you Stuck with you Stuck with you I'm stuck with you Stuck with you Stuck with you I still lack the dog Like the dog And throw out the cake Can't fight this no more It's just you and me And there's nothing I, nothing I, I can do I'm stuck with you, stuck with you, stuck with So go ahead and show me yourself Let me rock your mouth I still wouldn't change all this I love you, I'm taking you, I'm wanting you I'm stuck with you, stuck with you, stuck with You Stuck with you, stuck with you, stuck with you I love you when you call me a señorita I wish I could pretend I didn't need you But every touch is your love, it's your love Ooh, I should be running, ooh, you can't be coming for you And in Miami, the air was hot from summer And sweet different of me, before I even knew her name La la la, it feel like a la la la, yeah, no Sapphire moonlight, we danced for hours in the center Killing the sunrise, her body feel right in my hands La la la, it feel like oh la la la, yeah I love you when you call me a señorita I wish I could pretend I didn't need you But every touch is your love, it's your love, ooh, I should be running, ooh, you know I love you when you call me a señorita I wish it wasn't so dumb hard to with you But every touch is your love, it's your love, it's your love, ooh, I should be running, ooh, you can't be coming for you Like in the hotel, there's just some things that never change You said we're just friends, but friends don't know the way you taste, la 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 Cause you know it's been a long time coming, not you let me fall, mm Good way you listen, dress me, hood on your tongue Ooh, one of you can't sit daily, don't stop I love you when you call me a señorita I wish I could pretend I didn't need you But every touch is your love, it's your love, ooh, I should be running, ooh, you know I love you when you call me a señorita I wish it wasn't so dumb hard to with you But every touch is your love, it's your love, it's your love, ooh, you can't be coming for you Ooh, I should be running, ooh, you keep me coming for you All along I've been coming for you And I hope it means something to you Call my name, I've been coming for you Coming for you For you Oh, she'll love me when I call you Ooh, I should be running, ooh, you keep me coming for you I've been reading books of old, the legends and the myths Achilles and his gold, Hercules and his gifts Spider-Man's control and Batman with his spits And clearly I don't see myself upon that list But she said, where do you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gift Some superhero, some fairytale bliss Just something I can turn to somebody I can kiss I want something just like this Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do And Superman on rolls a suit before he lifts But I'm not the kind of person that it fits She said where'd you wanna go, how much you wanna risk I'm not looking for somebody with some superhuman gift Some superhero, some fairytale bliss Just something I can turn to, somebody I can miss I want something just like this Do-do-do-do-do-do 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 I want something just like this Do-do-do-do-do-do 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 I want something just like this It's been 24 hours anymore I was with you Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!